desde que te llega el vestido hasta el momento en que le haces las adecuaciones o a lo mejor se rajan también puedes decir no sabes que ya viéndolo así en persona no mejor otro y que haces regresas el vestido pues nos intentamos que la novia digo tome la decisión más pues más certera y al final que esté contenta no ese es el punto digo no hemos tenido casos en los que la novia se arrepentido hasta ahora esperemos no tenerlos del vestido del novio no del casamiento o del novio desde el momento en que te vamos a suponer que acepta gustosa que tienes que hacer algunas adaptaciones la que hace las adaptaciones eres tú aquí aquí se hacen aquí en el y cuánto tiempo organizas pues estas dependen dependiendo de la dificultad que tengan pueden tardar una semana o si se tuvieran que pedir elementos extras digamos como tela extra pero todo este proceso dura seis meses o desde que la novia llega a nuestra tienda hasta que el vestido se le entrega a ella en este inter están pruebas adecuaciones cuántas veces hay pruebas aproximadamente tenemos tres que bueno es el día que elige el vestido la segunda vez cuando ya se está probando el vestido este de su talla y el vestido que es de ella y por último la última prueba es ya verificar que todas las correcciones las modificaciones o cosas necesarias se hayan realizado cuánto puede llegar a costar un vestido de novia perdóname que preguntes porque yo no tuve que pagar ninguno pues los vestidos en nuestra boutique empiezan en cuatro mil quinientos dólares y digo manejamos los diferentes estilos entonces también esto haría a morir porque no es cualquier vestido es un un vestido que se va a aportar una vez en la vida espero que sea una vez en la vida a menos ante la iglesia va a ser una vez a menos de que tenga la vara alta y llegan al vestido podrá repetir pero en ese caso supongo que no querrá usar el mismo modelito como no fue el mismo modelo de esposo ya no ni ha de caber ya en el vestido original pero estamos hablando de de diseños muy exclusivos así es muy 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 así es es una inversión sí pero digo mira tomando en cuenta que sí que tiene que es una inversión que lo vale no así es algo bueno pues te cuesta no así es nadie está diciendo que las cosas muy buenas tienen que ser baratas oye vas conforme es va el plan de negocios vas bien sí 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 digo que tenemos un plan muy ambicioso queremos expandirnos obviamente en un plan a futuro queremos llegar a más estados queremos tener diferentes puntos de venta pero ahora hoy hoy estamos en el df estamos ubicados en mazaric justamente el corredor de lujo de la ciudad de méxico guapa que valiente eres contra la renta y una de la nota no elevadísima elevadísima para que la gente no pueda llegar ahora ya ya se puede llegar ya se puede llegar en más o menos en qué altura estás estoy en esquina con eugenio sue entonces presidente mazaric eugenio sue oye que barba pues teníamos que estar ahí pues sí la verdad es que no no en cualquier o en santa fe pudiste haber estado también santa fe es un un mercado digo un un lugar un poco más complicado a mucha gente le atemoriza ir a santa fe y los que viven en santa fe no les gusta bajar a la ciudad que valiente eres karen o sea que buena idea que que visionaria que innovadora y que delicado el asunto o sea no es fácil hacer lo que estás haciendo por quienes estás trabajando en el exterior representando a la alta costura de diseño nupcial en norteamérica y cuál es el plan traerte más diseñadores de otras partes del mundo pues si nos gustaría integrar de principalmente integrar más diseñadores uno de ellos es diseñadores mexicanos en este caso con por la preparación que yo tengo de diseñador en algún momento me gustaría incluir mi marca cuál es tu marca para el sánchez estamos definiendo pero si se llamará karen sánchez y estoy definiendo qué línea de diseño voy a voy a seguir y este proba digo me gusta mucho otra vez me gustan los vestidos de novia probablemente sea una colección de novia acompañada de una colección de vestidos de cóctel o de noche vas a ver tienes no vas a tener tienes de cóctel de noche de boda y de madrina así es sí esas son las digamos las familias sí y para los pobres caballeros no tienes absolutamente no por el novia visto y el novio se encargará de lo contrario así es no sí por el momento así sucede o así debería suceder así dicen las reglas del juego debe suceder que mujer tan valiente tan valiosa y tan digo cualquier día no como le voy a pedir a un diseñador de la alta costura neoyorquina que si que yo lo habrá gente que diga desde el momento que se me ocurre y se descarta y tú dijiste no así y hablaste con ellas y te las traes ahí y imagino que están contentas con el trabajo que ha desarrollado sí 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 muy con me ha tenido la fortuna de que me han visitado en alguna ocasión vino ángel sánchez en otra ocasión vinieron representantes de la diseñadora jenny packham y estaban fascinadas con el concepto les gusta el lugar y al final es algo diferente no a lo que han visto en méxico y a lo que hay en eeuu entonces pueden comunicar contigo el teléfono para sacar citas o para comunicarse con nosotros es 52 92 50 26 o también nos pueden visitar en nuestra página de internet que es www.ateliernupcial.com.mx atelier nupcial.com.mx atelier en francés significa taller y nupcial viene de la palabra nupcias entonces es como un taller de novias un taller de nupcias de alta costura de alta costura de alta costura ¿no? para que vieras ¿no?